... Agradeceros vuestra presencia, yo soy ginecóloga, me llamo Gemma García Gálvez... ...y trabajo en el Hospital Universitario Quirón de Madrid... ...que conoceréis en la zona de Ciudad de la Imagen, en Pozuelo... ...y llevo ya 16 años en el mundo de la ginecología y de la salud de la mujer... ...y ahora mi nuevo reto era no quedarme ahí, escondidita en mi hospital... ...y en mi consulta, sino salir a la calle y conectar, interactuar con todas las mujeres... ...y entonces me he metido en el mundo un poquito más de la comunicación... ...veréis en la hojita que os he dado que está mi blog, que no tiene muchos meses... ...pero ya va habiendo ahí algunos artículos, mi cuenta Twitter... ...y luego tenéis, que todo el mundo tiene Facebook, la página de Suelo Pélvico Quirón... ...y ahí los compañeros, está la fisio y otros compañeros ginecólogos... ...colgamos cositas que puedan ser interesantes. Queremos llegar a las mujeres con la nueva metodología de ahora... ...que es online, digital y que no os dejéis influir tanto por contenidos no demasiado fiables... ...de foros y bloggers que a lo mejor cuentan la experiencia de manera que os asustan más... ...o no os dan una información fiable. Dentro de lo que cabe, los profesionales de la salud, llevamos muchos años con experiencia... ...lo que pasa que somos un poco reticentes y nos cuesta, hay pocos frikis que queramos meternos en este mundo... ...pero deberíamos estar más presentes y divulgar contenidos. Eso es lo que me lleva un poco a venir a estos foros para que sepáis que estamos preocupadas por vuestra salud... ...también los médicos, no somos ahí alguien que no es accesible y que os animéis a interactuar y con confianza. Vale, pues he echado este rollito. Lo que debería saber como mamá de suelo pélvico, todas habréis oído en alguna ocasión hablar del suelo pélvico... ...porque está como muy ligado a la maternidad, pero hay veces que no sabemos exactamente de qué estamos hablando... ...qué consecuencias puede tener, cómo puedo prevenir, qué daña mi suelo pélvico... ...entonces un poco vamos a profundizar, sobre todo con el objetivo de intentar prevenir en este momento de la vida en el que os encontráis... ...¿son primeros hijos? Yo sí, sí. ¿Tú tenías ya uno? Dos. Dos en dos años. Vale. Yo tengo tres de 15, 13 y 8. Yo ya soy una mamá un poco más vieja... ...pero creo que este es el momento en el que tenéis que ser protagonistas... ...porque cuando llegamos tarde pues es peor, ¿vale? Cuando no hemos cuidado. ¿Vale? No, aún así hay solución, ¿vale? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el suelo pélvico? Pues vamos a iniciar ahí un poco la charleta. Ahí tenéis un poco algunos datos, pero yo lo representaría de la siguiente manera. O sea, nuestro tronco sería como un cilindro y el techo de este cilindro es el diafragma donde reposan nuestros pulmones... ...y el suelo de este cilindro imaginario sería el suelo pélvico. Resulta que este suelo pélvico que es blando, que es músculo y colágeno y ligamentos... ...tiene que sujetar, tiene que tener una suficiente fuerza y resistencia para sujetar tres órganos muy importantes... ...la vejiga, el aparato reproductor y el recto. Funciones tan básicas y importantes como es orinar, ir al baño bien, la sexualidad, la reproducción... ...dependen de esta estructura que es la que da sostén a esos órganos. Desde que la evolución pasamos de ser monos a cuatro patas donde todo recaía en nuestro abdomen... ...al erguirnos y a caminar de pie, cualquier cosa que hagamos, hablar, toser, coger un peso, estornudar... ...todo está impactando ahí. Si es una estructura muscular que no tonificamos y que no cuidamos, el día a día de un mal cuidado acabará dando unas consecuencias. En la maqueta esta que traigo os muestro un poco cómo sería si yo me corto por la mitad y me abro como un libro... ...mi pelvis estaría así. Entonces, aquí veis claramente dónde estaría el suelo pélvico. Sería más o menos, este es el sacro, este es el pubis. Sería esta maca que estamos viendo aquí, estaría aquí cerrando el recto, sujetando bien la vagina y la vejiga. Esta sería la posición ginecológica típica, que cuando venís al hospital os ponemos en la camilla esa de tortura con las piernas abiertas. El sacro está ahí apoyado sobre la camilla con los isquiones y entonces nosotros cuando os abrimos de piernas, aquí vemos los genitales externos. Si quitáramos los genitales externos a todo lo que es los labios, la piel, este sería todo el plano muscular que nos encontramos. ¿Vale? Que va desde pubis hasta sacro, que cierra toda la pelvis. Tenemos un gran músculo, los dos músculos principales son el elevador del ano y el famoso periné, que todo el mundo habla del periné. ¿Dónde está el periné? El periné sería este triángulo que tenemos aquí en la parte anterior, serían pubis, estas ramas que tenemos aquí. Entonces el periné realmente lo que le está dando sostén es a la salida de la orina, este agujerito sería la uretra, y a nuestra vagina. Le está dando forma, le está dando sostén. Cuando la cabeza del bebé asoma por aquí, ¿cómo no se nos van a abrir y crece? O sea, la cabeza del bebé sale en este porte. Se nos abre toda esta musculatura. ¿Cómo no se va a desgarrar fibras musculares? ¿Cómo se nos va a debilitar? O sea, es que por lógica. ¿Cómo podemos prevenir eso? Pues aprendiendo a tonificarlo y a relajarlo. Entonces, que tengáis esta visión de que realmente lo que da una buena funcionalidad a orinar, a ir bien al baño y a tener una sexualidad saludable, es un plano muscular que está ahí sujetando todos esos órganos. Bueno, pues ya sabemos lo que es. Ya lo tenemos ahí un poco en nuestra cabecita. A ver que quitemos esto. Ahora, ¿por qué se daña? Vamos a averiguar. ¿Por qué sale este cacharrito aquí? Ahora. Bueno, pues hay dos etapas en la vida de la mujer claves, ¿no? La maternidad y la menopausia. Pero entre la maternidad y la menopausia tenemos toda una vida que también tenemos que seguir cuidándonos y teniendo unos buenos hábitos. Porque no a todo el mundo se le escapa el pipí. Bueno, a una de cada tres mujeres tienen escapes de orina, no es nada despreciable. Pero, ¿por qué a unas sí y a otras no? Hombre, siempre hay una predisposición natural, igual que no todo el mundo desarrolla todas las enfermedades. Genética, pues que tus tejidos se vean más o menos fuertes. Pero toda mujer que ha sido mamá tiene que mantener luego unos hábitos saludables durante su vida para que cuando llegue la menopausia, que parece que es el factor precipitante, porque el debilitamiento de los músculos por la bajada de estrógenos y el envejecimiento hace que todo lo que antes estaba ahí a flor de piel ya da la cara, pues entre esas dos etapas de la vida hay que cuidar y hay que mantener una prevención. Vamos a centrarnos en lo que ahora nos toca, que es la de la maternidad. Aquí parece que es cuando empieza todo el lío. Entonces, ¿por qué unos embarazos o unos partos dañan y otros no? También depende de otros factores añadidos, ¿vale? Como son, perdón que me he embalado, el sobrepeso, el estreñimiento o el ejercicio físico. Y aquí sí que me quiero parar un poco, porque no es lo mismo una mamá que se queda embarazada delgadita, a una que ya se queda embarazada con sobrepeso. Si partimos de un normo peso, no deberíamos ganar más de 12-14 kilos en el embarazo. Si ya estamos un poquito más gorditas, deberíamos reducirlo a 8-12. Porque está clarísimo que un exceso de peso, esas madres que se descontrolan de 15-20, lógicamente, con tu bebé, más todo a tu peso añadido, ese plano muscular se debilita y se abomba. O sea, más facilidad de que se dañe. El estreñimiento, el esfuerzo defecatorio día tras día, está haciendo que esa zona se dañe. Hay que intentar ir suave al baño. Y el ejercicio físico. Hoy en día, ¿quién no intenta el running? O sea, venga, estar actividad física, saludable, pero no nos enseñan que todo lo que sea trote, salto o carrera, está machacando, impactando esa presión abdominal que tú ejerces sobre el suelo pélvico. Entonces, por eso decía que no solo es la maternidad, sino luego una serie de hábitos que tú tengas. No, yo es que, además, voy al gimnasio todos los días embarazada y me meto una paliza de cinta. Pero si no estás compensando y tonificando suelo pélvico, estás impactando ahí en tu suelo pélvico. ¿Vale? Por ejemplo, caminar es sano en el embarazo. Es lo más recomendable. Y nadar. Pero si no estás tonificando suelo pélvico, una caminata está dañando tu suelo. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué más cosas? Ya sabemos qué es, cómo se puede dañar. Dos etapas de la vida de la mujer claves y una serie de hábitos que debemos de cuidar. Vamos a meternos un poquito de lleno en el problema más importante ligado al suelo pélvico porque una de cada tres mujeres dicen las estadísticas y se cumple, desarrolla escapees de orina. Y eso está ahí. Y la Organización Mundial de la Salud tiene un día dedicado a este problema porque lo considera ¡ay, que me embalo! Lo considera un importante problema de salud pública con consecuencias a nivel social, físico, psicológico. Causa de absentismo laboral, causa de depresión. ¿Por qué? Porque no es nada agradable que te estés dependiendo de un cuarto de baño, te recluyes, dejas de hacer viajes, dejas de hacer planes familiares, eventos. A mí me han dicho muchas veces ¿cómo voy a ir a una boda y bailar? Si es que se me escapa cuando bailo. Entonces, y gente joven, porque hemos retrasado la edad de la maternidad un poco, que eso es otro dato que vamos a... Porque aquí... Bueno, os veo jovencitas. Pero, ¿menos de 35 alguna? No. Vale. En otras clases, la mayoría, porque sí, porque priorizamos nuestra carrera profesional y otros aspectos y hoy en día el tener hijos con 37-38, primer hijo, incluso 40, es muy frecuente. Y nuestro cuerpo está diseñado para ser mamás desde los 25 a los 35. Antiguamente, paríamos en casa y todo iba fenomenal. Pero claro, es que no es lo mismo dilatar con 30 años a dilatar con 38. ¿Vale? O sea, que sí que es verdad que nuestra anatomía está preparada para ser mamás en una determinada franja de edad y eso es importante. Entonces, que sepamos que esto es un problema importante y que además es que lo vivimos en silencio, es que no lo contamos, es que no lo comunicamos, es que no pedimos ayuda, pero ¿por qué? Seguimos con nuestros pudores cuando estamos en la era de internet y que todo se habla con naturalidad y llegan las muchachas con 8 y 10 años, a lo mejor tienen el problema desde los 38 y me vienen con 45, 48, ya a consultar y se les saltan las lágrimas porque ya ha condicionado su vida de pareja, porque se les escapa el pipí incluso teniendo relaciones. O sea, han dejado pasar el tema demasiado. Entonces, no solo es prevenir, es atajar el problema en cuanto veáis que surge. Esos son mis dos mensajes de hoy, ¿vale? Os voy a mostrar un vídeo para no enrollarme yo tanto que aunque da muchos datos que no son todos importantes, pero bueno, para que veáis un poquito... A ver... La International Continent Society considera como incontinencia urinaria toda queja de pérdida involuntaria de orina. El aparato urinario del ser humano está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. En el proceso de la micción, la orina a través de los uréteres se deposita en la vejiga a una velocidad de entre 0,5 y 5 mililitros minuto. La elasticidad propia de la vejiga hace que ésta se vaya llenando sin que se produzca un aumento de la presión intravesical, lo que impide el escape de la orina. El primer deseo miccional aparece cuando la vejiga está al 50%. En el momento de la micción, el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico se relajan voluntariamente, lo que propicia la contracción del músculo vesical que se prolonga durante toda la micción. Las alteraciones de la micción pueden producirse como consecuencia de una inestabilidad del músculo detrusor, también por un debilitamiento de la musculatura pélvica y o esfínter urinario. Otra causa puede ser la dificultad de la evacuación de la micción por obstrucción o por falta de contractibilidad del músculo detrusor. Otros factores implicados son el estreñimiento, las infecciones urinarias, la falta de movilidad, el Parkinson, demencias, alcoholismo, etc. Los tipos de incontinencia urinaria más frecuentes son incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia urinaria mixta, que es aquella en la que se combinan los dos tipos de incontinencia, la de esfuerzo y la de urgencia. Se estima la prevalencia de la incontinencia crónica en Europa entre un 4% y un 8% de la población, siendo sólo entre el 1% y el 2% de la misma la que recibe algún tratamiento específico para ella. Con el aumento de la edad, la vejiga tiende a trabecularse y el músculo detrusor a ser inestable. Las infecciones crónicas y la distensión producen dificultades en el vaciado. Con los años, el sistema nervioso central sufre una atrofia y una pérdida de neuronas que repercute sobre el control de la micción. En el caso de las mujeres, con la menopausia sus niveles de estrógenos desciende causando alteraciones en la uretra que originan un cierre menos eficiente. Con la aparición de los primeros síntomas se debe acudir al profesional sanitario, quien determinará la solución más eficaz para cada paciente. Entre las terapias convencionales curativas figura la fisioterapia y los tratamientos que pueden ser farmacológicos, quirúrgicos, paliativos y rehabilitadores. Entre estos últimos se encuentran los llamados ejercicios de Kegel, los conos vaginales, el entrenamiento vesical, la electroestimulación, el biofeedback. Cuando las terapias rehabilitadoras no funcionan, se tiende a recurrir a tratamientos farmacológicos que disminuyen las pérdidas al actuar sobre la vejiga o los esfínteres, así como las intervenciones quirúrgicas que restauran la posición de diferentes órganos. Entre los tratamientos paliativos o conservadores destacan por su importancia los absorbentes de incontinencia de orina, que cubren todas las necesidades, desde la incontinencia más leve hasta la más grave, mediante una amplia gama de productos. Recordemos que en cuanto a su impacto en la calidad de vida, ocupa el quinto lugar en la escala de Nottingham Health Profile por encima de otras enfermedades como el infarto de miocardio o la diabetes. Este dato muestra la importancia de dar a cada paciente un tratamiento específico en incontinencia urinaria. Su tratamiento. Ha contado muchas cosas que a lo mejor resulta que no son demasiados datos, pero yo me quedaría primero que tengáis una idea de qué tipos de incontinencia tenemos, está claro, el desfuerzo, la típica que cuando toso se me escapan unas gotitas y la de urgencia que es de repente un deseo imperioso que no controlo y que cuando quiero llegar se vacía a veces completa. Eso a veces es desagradilísimo y eso a veces ocurre en el posparto también, porque está inestable la vejiga, porque ha sucedido el daño, la inflamación y muchas veces no controlamos el pipí. No pasa nada, no os preocupéis porque muchas veces pasados tres meses del parto el proceso natural fisiológico va recuperándose solo, pero que existe la de urgencia y la de esfuerzo y eso que ha dicho que quiero, en un punto del vídeo dice las infecciones crónicas y la distensión favorecen la inestabilidad y es verdad, es que tenemos malos hábitos urinarios y estamos recién paridas bebiendo mogollón de agua porque tenemos que volver a coger ya buena pinta y adelgazar y no sé qué y estamos sentadas en el escritorio trabajando ese primer año de vida ya me he reincorporado quiero estar estupenda y no voy a orinar en cuatro horas entonces la distensión excesiva de la vejiga genera inestabilidad ¿cómo no te vas a cuando tengas un deseo urgente no controlas? ¿vale? o sea que también los hábitos urinarios las cistitis repetidas todo eso influye o sea que hay mucho es más complejo de lo que parece el problema pero nos tenemos que adelantar a él y sabemos que en el momento de la maternidad es un momento en el que hay que actuar ¿vale? y consultar por favor transmitir la idea de que tiene solución ¿vale? no vivirlo en silencio entonces vamos a ver qué tips qué consejos nos podemos llevar hoy que estamos embarazaditas que esperamos con ilusión nuestro bebé y que queremos cuidarnos yo daría cinco consejos fundamentales que vienen ahí ¿vale? controlar vuestro peso no solo por salud vuestra estas mujeres que se cogen 15 y 20 kilos es un porque no solo para el suelo pélvico sino para más cosas para su vida de tensión para otro tema de problemas un tipo de problemas entonces controlar el peso cuidar el estreñimiento durante el embarazo todo esto está dañando el suelo pélvico no esperar a tener el primer bebé muy mayores si ya estabais en ello pero bueno transmitir esa idea a las amistades a la gente que va tiene 34-35 años y que vive todavía feliz por ahí no si yo quiero ser madre pero ¿cuándo? o sea vamos a ver no solo por los problemas que puede tener el bebé porque se multiplican las complicaciones médicas hipertensión diabetes bajo peso y otra serie de cosas sino porque tu cuerpo va a reaccionar diferente tu parto es que tanto hoy estamos con el plan de parto el parto natural el parto humanizado con 40 años no si es que se va se va a torcer va a acabar en cesárea no vas a dilatar o sea que hay una serie de filosofías mal transmitidas por eso por medios no bien informados o sea no puede venir una señora de verdad esto ya es un poco subjetivo con 40 años fecundación in vitro gemelos y quiere un parto natural y eso está ahí 38-40 años pues porque hemos retrasado tanto el momento de buscar el embarazo que luego no nos quedamos entonces tengo que recurrir a in vitro ahora ya pero ahora quiero un parto natural y vamos a ver seamos ensatas de los 25 a los 35 es la época que debemos ser mamis que lo retrasamos porque es una opción personal porque priorizamos nuestra carrera profesional y otra serie de cosas que seamos coherentes y que oye el parto puede tener más dificultad tenemos que prepararnos a él de otra manera y tenemos que entender que hay que luego rehabilitarlo especialmente ¿vale? el masaje perineal por favor eso es súper recomendable no os olvidéis un mes antes semana 34-35 practicarlo porque sí que es cierto que de alguna manera flexibiliza y relaja estos músculos que decíamos y hace que tengan menos resistencia cuando vaya a salir la cabecita del bebé y ya sabéis cómo se hace ¿no? a ver que vuelva tengo mis dudas un poco ¿por qué? vale sería cogéis rosa mosqueta o cualquier lubricante íntimo que queráis lo aplicáis en los pulgares o vuestra pareja tumbadita y entonces es como hacer una especie de U metéis un poquito en la entrada de la vagina en la pared posterior y tendríais que presionar un poquito hacia abajo y hacia los lados haciendo como una U entonces al principio os molestará porque ofrecerá resistencia la musculatura de la que os he hablado antes del periné este triángulo que teníamos aquí claro está rígido entonces ofrecerá una cierta resistencia entonces tenéis que relajarlo poquito a poco darle elasticidad y eso requiere pues un día tras otro principio un minuto luego tres minutos iréis viendo cómo poquito a poco va relajándose igual que cuando vas al fisio te relaja la contractura del cuello o sea que es cuestión de relajarle o sea el suelo pélvico hay que tonificarle pero también hay que relajarle y cuando hacemos los ejercicios de Kegel que estamos tonificando también tenemos que saber relajar la contracción ¿vale? yo a veces las veo en el parto que están con el culo empinado ahí empujando y con el culo empinado y digo pero relájame el culo si estás empujando y tienes el culo cerrado ahí entonces hay que saber tener eso relajado el suelo pélvico toda la zona y luego tú saber hacer un pujo con con fuerza abdominal digamos ¿no? hiperpresión abdominal entonces el masaje perineal muy recomendable ¿vale? sobre todo en embarazos ya hemos dicho con una cierta edad y la ejercitación de la musculatura del suelo pélvico ¿vale? o sea que en la hojita que os he dejado tenéis las posturas que pueden ser más fáciles porque siempre hay que dejar el suelo que no tenga pero si lo haces de pie o caminando como dice la gente no en el autobús hombre pues de pie en el autobús con el traqueteo pues no sé qué decirte yo creo que mejor un ratito cuando os laváis los dientes en el baño yo me siento en la taza del váter relajo ahí culete o si queréis en la cama antes de dormirme me pongo un ratito de lado y estáis ahí todos los días con un poquito de disciplina igual que os tomáis vuestras vitaminas y os cuidáis la piel y otras cosas pues acordaros venga que tengo que dedicarle 5 o 10 minutos y una manera cómoda y sencilla sin necesidad de comprarte hombre te puedes comprar ahí dispositivos la tecnología de la salud ha avanzado muchísimo ejercitadores Kegel que colocas el dispositivo en la vagina a lo mejor estás leyendo un libro y viendo la tele te lo colocas y te va mandando unas señales hay uno de intimina muy chulo te manda unas señales como que vibra entonces cuando vibra tú sujetas luego vibra más rato entonces tú sujetas durante más rato y ahora viva más rápido te va cambiando el programa de dificultad entonces te ayuda pues de una manera más divertida pero la manera sencilla de toda la vida sería introducir un poquito los dos dedos y ver si los cojo sujeto con la tripita blanda diciendo venga nada de sino tripita blanda aprender a que esto no se ponga duro y sujeto y relajo sujeto y relajo y note en mis dedos como verdaderamente relajo y contraigo y poco a poco iréis viendo que cada vez sujeto mejor y con las bolas también podéis hacerlo o con conos diferentes tamaños vamos a ver como todo todo lo que es prevención es disciplina y constancia y es una lata sí pero es lo que hay si quiero verdaderamente preocuparme de ello ¿no? vale y luego por favor no nos olvidemos después del parto porque hemos estado preparando la canastilla y 800 clases como venís ahora y cuando ya llega el bebé ya el niño se empodera es el centro del universo yo estoy con la coleta y el chándal y ya me olvido de mí ya no vuelvo a acordarme que ahí ha habido un trauma que tengo que revisarlo y fortalecerlo no todo el mundo queda tocada vale pero hay muchas mujeres que sí notan pues eso que en los primeros tres meses inestabilidad urgencia miccional escapes con el estornudo bueno pues dale un margen de tiempo intentas ir a algún fisio alguien que te supervise a ver cómo has quedado a ver con qué fuerza con qué resistencia que personalice un poco a ti que te conviene no vale todo para todos vale hay que ir a alguien que te valore y que diga va a ver tú tienes una tienes buena fuerza pero la resistencia fallas porque es tan importante sujetar los dedos como mantener la contracción un ratito quien supera los 10 segundos se considera que tiene buena resistencia muscular vale el músculo se mide por esas dos funciones la fuerza que tiene y la resistencia que tiene a la contracción que tú puedas mantener un peso y que no claudiques vale entonces si ves que tres cuatro no te desesperes mantén el ejercicio que a lo mejor llega el momento en que llegues a tus 10 segundos bueno pues si aún así ha transcurrido un año del parto y sigo regular no lo dejéis no lo demoréis consultar habéis hecho prevención os habéis portado bien pero no os desesperéis hay soluciones entonces venís a consultas como la que lidero un poco yo en el hospital y otros centros y consultáis porque realmente bueno os insistiremos otra vez oye que pasa estás estreñida como estás de gordita habrá que cambiar una serie de hábitos habrá que reeducar la micción a ver tráeme un diario miccional a ver que es lo que bebes y cada cuanto vas a orinar y ver un poquito con eso os quiero transmitir que hay que hacer una foto de cada mujer eso que vienen es que a mi mamá cuenta mi amiga que no me cuentes la historia de tu amiga tú cómo te llamas vamos con tu historia a ver cuáles son tus condicionantes qué tipo de actividad física haces cómo es tu día a día entonces eso requiere tiempo claro no todos los médicos se enrollan así y tienen esa atención pero bueno si veis que no estáis con alguien con el que conectáis pues cambiáis y buscáis una unidad que trabaje en este sentido y que sepáis que hay tratamientos mínimamente invasivos el láser o la cirugía que hacemos con unas pequeñas cintas que si estáis en una situación ya de incontinencia moderada grave que dices Jope es que no puedo hacer deporte mire es que he intentado y cada vez que hago padel pues me mojo entera o salgo a correr y tal pues no te desesperes no lo dejes pasar y ven que podemos buscar otras alternativas ¿vale? entonces bueno llevaros el chip de los ejercicios que tenéis que empezar ya a trabajarlo del masaje perineal para relajar la musculatura y luego en el posparto según cada una como os haya ido la historia que espero que haya ido todo fenomenal pero bueno si habéis tenido un niño gordito estuve bastantes horas de expulsivo al final me tuvieron que hacer episiotomía pues todo eso lo tengo luego que reevaluar y lo tengo que rehabilitar y no dejarlo pasar porque a lo mejor dentro de un año o dos años empecéis con problemas más importantes ¡Gracias!